Bueno, cuando empezó la temporada en septiembre ya sabíamos que el campeonato de Europa iba a ser unas fechas bastante tardías y el objetivo, bueno, el campeonato de España Open en el clasificatorio ya se desplazó un par de semanas o tres más que el año anterior de manera que hacer el último ciclo un poco más corto, más ameno, porque ahora hemos llegado hasta el mediados de agosto y todavía no hemos competido. Bueno, yo creo que las chicas, a ver, la natación no son matemáticas, pero las chicas sí que son una garantía segura de que van a estar arriba, van a hacer medallas y sobre todo yo creo que va a haber alguna sorpresa, alguna chica que nunca había hecho nada y creo que por fin va a meter la cabeza por arriba también. Sí, es bonito yo como chico también ver que se van añadiendo compañeros al equipo y bueno, como dices, se ha ampliado el equipo masculino eso significa que la mayoría son novatos, principiantes y bueno, intentar ayudarles para que cojan experiencia y tienen nivel de sobras para estar con nosotros aquí en el equipo y seguro que lo van a hacer bien también. Sí, es una situación nueva para mí, he tenido siempre la suerte de compartir cámaras de salida desde un campeonato de Cataluña hasta unos Juegos Olímpicos con Asvin y lo he hecho de menos, no tenerle a él como compañero de cámaras de salida y de todo, pero bueno, también tengo una experiencia y también me gusta que ahora sea el referente en espalda ahora mismo. No, la verdad es que en algunos casos hasta nos ha venido bien poder tener el último ciclo un poco más largo, no ha habido mucha diferencia. No sé, la verdad que todo el mundo enfoca la competición, pienso que igual, con mucha ambición, con ganas de hacerlo bien, con ilusión y hay algunos que está claro que van a luchar mediáticamente un poco más por algo importante como son las medallas, hay gente que va a luchar por estar en las finales, hay gente que va a luchar por hacer crecer el equipo, por superar su mejor actuación nunca en una competición importante y creo que en general la gente no está pensando en nada más que competir y hacer un buen papel. Está claro que hay gente que ya tiene una experiencia y ya saben bastante de qué va todo esto y sí, tenemos mucha gente que se acaba de incorporar al equipo, que aún así no es que vayan ahí a aprender, sino a tener una experiencia más para seguir creciendo porque cuando estamos ahí todos queremos hacerlo bien y ellos, por muy jóvenes que sean, van con ganas de aprovechar una oportunidad que tienen delante.